Acompáñenme a ver esta triste historia de cómo me convertí en un caballero valiente. Vuela alto, cometita. Vuela alto. Vuela alto. Espale, espale, espale. Cometita, vuela más alto que ese árbol, que está muy grande. Pues tú sí, pí. Tú sí, pí, cometita. Tú sí, pí. Está por aterrizar, créame. No, se quedó paralizada ahí. No, cometa, no, cometa. Vamos. Ay, no, ay, no. ¡Cometa, cometa! Ok, ¿ves la cima del árbol? Ahí esa cosita rosada que ven ahí es mi cometa. No debí haberme comprado de princesa. Como siempre tengo que estar rescatándola. Y bien lo peor que pasó es que se rompió la cuerda. Se pasan. Se pasan. Uno tiene que ser el príncipe azul que la rescate. Yo la ajuste y soy el hechicero del magos. ¿Qué? Vamos a rescatar a las princesas. Tenemos que cruzar bosques. Ríos. Nieve. No hay salida acá. Ah, chale. Bueno. Ya la veo, chicos. Está en la cima más alta. Bueno. Será mon... ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La Rapunzel está en modo Johan. ¡Ja, ja, ja! No temáis, caballeros. Yo soy el príncipe que irá a rescatarlas. Ya me di cuenta que para esto necesito rocas. Rocas. Largas rocas. Pero no encuentro rocas. Ahora sí. Encontré algo que no parece una roca. Pero vamos a tomarla como si fuera una roca. Ahora solamente necesitamos tener la fuerza suficiente para lanzarla hasta arriba. Intenta uno lanzando esta roca hasta arriba. Tres. Dos. No llegó ni a tres metros de altura. ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué no! Intento número dos. Algo me cayó al ojo. ¡Algo me cayó al ojo! Intento número tres. Ah, sí, tres. Sí, tres. Tal vez una piedrita más chiquita funcione. ¡Intento número ocho! Princesa perra. Ya me cansé de ser el príncipe y que la rescate. Segura Aurora y Blancanieves ya deben estar dormidas. Y Cenicienta llorando porque no le queda el zapato. En fin. Sálvense sola, a ver, porque no son como Mulán, como Elsa Como Pocahontas, yo qué sé, güey Sálvense solas también, como Mérida Me enojan, me enojan Intento número 15 En fin ¿Saben qué? Si no van a bajar, si no van a bajar Yo me voy en mi caballo Arre caballo, arre caballo No, cariño caballo ¿Qué fue caballo? Yo confiaba en ti Llorando en la esquina, pensando en cómo fui tan gil Ni el viento la saca, ni el viento ¿Dónde están? Ah, ya por ahí están Ni el viento la saca, caramba Me desespera Mi cometa Ok, hay una posibilidad De que si muevo el árbol Lo hago El problema es Que no alcanzo Para colgarme Porque soy tan chata Intento uno verificando si no hay ninguna araña Ay, caramba Mi mano, me la arrepé Me ha entrado algo al ojo No tengo la fuerza suficiente Para empujar un árbol Ni tampoco tengo la altura suficiente Para Para Agarrar ese tronco Ni tampoco la fuerza suficiente para lanzar una piedra Y tampoco la inteligencia suficiente Para Va a hacer volar bien la cometa O sea, no soy nada No soy un príncipe Ni tampoco tengo la inteligencia suficiente Para armar a mi caballo Esto es doloroso Esto es doloroso En fin Adiós Adiós Cuando me dijiste Amame No te olvidaré Jamás Todo lo que he vivido En cualquier lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti No se tiene mi otra mitad Paque Ahí está su hilo Fin Tramín No se haces